Hoy vamos a avanzar, espero que tengan el programita en su mano y voy a resituar el tema en un momento grave del país. Estoy muy influenciado en este momento psicológicamente por lo que está pasando, justamente tanto por el tema de las elecciones internas en Morena, como por la intervención del Tribunal Electoral, que ha tomado una disposición, pero no sé cuál va a ser el veredicto final, en que dictaminó que los elegidos dentro del partido en el primer estatuto no había reelección, mientras que después se modificó y se ha pensado que hay reelección. Pero entonces algunas personas han nombrado con el primer estatuto, se le está aplicando el que no puedan ser reelegidas. Y digo reelegidas, porque de los candidatos que se manejaban, justamente las dos mujeres quedarían fuera porque están ocupando cargos y no podrían ser reelegidas. Y da la casualidad que los otros dos, que son parte del poder legislativo y que no se han ocupado demasiado de Morena, sino más bien que vienen con consignas de intereses particulares para entrar a Morena en vista del futuro, de lo que va a ser elegido después de este sexenio. Entonces, la situación es complicada, además de una cierta improvisación al nivel del padrón del partido, porque la que operaba como presidente, aunque era secretaria, pues no avanzó durante este año que hemos tenido a programar bien las cosas. Y entonces, más se estaba ocupando de otros problemas, como su propia reelección, que es de realmente sacar adelante el partido. Entonces, tenemos muchos problemas en este momento ahí y entonces uno está preocupado por otras cosas. Y al mismo tiempo, este hecho tremendo de Sinaloa, de la mostración de la fuerza de los grupos del crimen, que son fruto de 18, 20 o 30 años de corrupción, uno de los tantos niveles de la corrupción, que hace entonces que de pronto el gobierno se encuentre ante unas estructuras del crimen que no se puede rápidamente solucionar, pero claro, la oposición exige que sea inmediata. Y durante 20 años han acumulado irregularidades, de tal manera que el crimen estaba ligado a la policía y este al partido reinante, fuera el que fuere, y toda esa estructura está todavía vigente y está indicando su presencia, junto al hecho de que Estados Unidos exige a México que pare la inmigración, pero ni para el consumo de la droga, ni para la venta de las armas, que penetran al país con gran facilidad, y ellos no ponen un muro a la venta de las armas y se venden en las calles altos instrumentos de asesinato con toda casi ilegalidad en Estados Unidos y no se preocupan de las consecuencias que producen para el país. Entonces, todo eso crea un clima pesado, que somos el que estamos viviendo. Y entonces, pensar ciertos temas hace que tengan importancia. El tema nueve se enunciaba el Estado de Derecho y su corrupción. Justamente, en México podemos decir, no ha existido nunca Estado de Derecho. Y esto es desde Cortés, o es decir, si ha habido un Estado de Derecho, serán de los pueblos originarios antes de la conquista, porque la conquista mismo fue una relación violenta de dominación. Por lo tanto, ¿qué Estado de Derecho podía establecer? Quiero un poco indicar qué significa el Estado de Derecho, repasando el tema ocho, de las instituciones del orden de la legitimidad. Voy a repetir un poco el tema para ver cómo entonces el Estado puede corromperse, perder legitimidad y corromperse, y esta corrupción es la que estamos sufriendo. Y qué supone la falta de legitimidad de un Estado. El Estado mexicano, el primero de junio del año pasado, terminó de perder legitimidad. ¿Qué significa eso? Entonces, voy a repasar un poco el concepto fundamental que estamos viviendo de paso en el partido, porque aquellas personas que se presentan como candidato a presidencia y no han tenido ninguna influencia en el partido, ni se han movido por las elecciones, ni conocen su base, más bien son diputados electos en nombre de gente que está pensando en la presidencia futura, que son algún senador y algún secretario de Estado. Y estos entonces tienen como a un lugar teniente que a ver si se ocupa la presidencia del partido para poder influenciar en su candidatura futura. O es decir, un objetivo corrupto, porque ya no está pensando en el servicio del pueblo, sino está pensando en un proyecto personal. Entonces, está Morena en un momento difícil. Y ojalá que lo sortemos bien el obstáculo para poder empezar una tarea de limpieza en las propias filas, siendo que uno de los candidatos promueve una apertura morena a todos los que quieran participar, y entonces Morena, en vez de tener tres millones posibles de sus miembros anterior al 2017, abriría las puertas a todos los que quieran ser parte del partido, pongamos seis o siete millones, los cuales no saben nada ni de la ideología de Morena, ni están dispuestos a servir a un pueblo, sino a servirse del partido para sus fines individuales, tales como tener un puesto de trabajo, o aún, si fuera posible, enriquecerse. Entonces, es la situación en que nos encontramos bastante dramática, porque el egoísmo priva sobre la vocación de servicio del partido. Y por eso, entonces, que es necesario pensar un poco la importancia, por una parte, de la elección democrática de sus dirigentes y pensar que el estatuto propone del partido una verdadera elección democrática. Pero claro, para hacerla bien, hay que tener un padrón bien realizado, se tienen que organizar muy bien las asambleas, elegir las autoridades, y entonces se tiene legitimidad. De eso quiero hablar de nuevo. Mientras que otros, que piensan que no pueden ser elegidos por ese camino, porque no van a tener el voto de la militancia, del padrón actual, se prendieron de la sugerencia de hacer una encuesta que el liderazgo propuso como una posible solución que a las dos semanitas de proponerla se retractó en cierta manera al decir, bueno, era una sugerencia, no era un orden, pero algunos dicen, nos ha ordenado hacer una encuesta. Con lo cual se pierde legitimidad porque la base base no vota. O es decir, una encuesta no es estrictamente democrática, es una opinión aproximada de lo que podría ser. Miren si eligiéramos al presidente de la república, los gobernadores y todas las autoridades políticas por encuestas. ¿Qué es lo que no tendría? Legitimidad. Quiero entonces volver a ese concepto para mostrar cómo un Estado no democrático pierde legitimidad y entonces debe obtener su autoridad o por la violencia o por la corrupción y no por el apoyo del ciudadano. Y en eso estamos en estos días viviendo una experiencia muy fuerte que espero que la reflexión que haga pues caiga en momento oportuno, porque la teoría no es una cosa para aprender y saber por qué sí, sino es una reflexión que me aclara la situación concreta que estoy viviendo. Y estamos viviendo un momento que quizás se produzca la elección de dirigentes ilegítimamente y esto va a tener consecuencias, porque esos elegidos de esta manera no van a tener suficiente autoridad en el propio partido y esto va a empezar a producir una cantidad de contradicciones. ¿Qué es lo que se ha producido en los regímenes anteriores, pero que han solucionado comprando a los que estaban en contra del que ejercía el poder? Se lo asumía. Por ejemplo, como para crear la opinión pública se daba millones de pesos a periodistas para que apoyaran un gobierno. No, el periodista no iba a dar su opinión honesta y ética, sino que se le había dado un dinero para apoyar al gobierno. Y esa es una manera de crear una falsa legitimidad. Pero voy a explicar entonces de nuevo un poco el concepto de legitimidad y su relación con la democracia. Porque también mucho se habla de la democracia y se piensa que sólo es el ir a votar. Y claro, y votar en ciertas condiciones, porque se puede votar habiendo comprado los votos y entonces se vota, pero tampoco hay legitimidad, porque el proceso del ejercicio de ese voto ya no es legítimo tampoco. Y entonces, en los gobiernos que ha habido anteriormente, y estamos viendo ahora el juicio del gran sindicalista de petroleros, por fin, después de 26 años, que no ha robado solamente para su propio bolsillo. No sabemos cuánto habrá él apropiado personalmente, puede ser un 20, un 30 por ciento, lo cual ya es fastuoso, porque son muchos miles de millones de pesos. Pero en realidad era una mediación para un partido que hacía entonces sus campañas electorales comprando votos y haciendo una propaganda desmesurada. Y todo eso para tener una careta, una máscara de legitimidad democrática diciendo hemos ganado las elecciones. Quiere decir que no se trata tampoco de ejercer un voto. Hay condiciones éticas del ejercicio del voto. Y por eso que esto es un principio ético, la democracia y no un mero procedimiento. Vuelvo a empezar porque ya lo he dicho pero ahora se entendería mejor ante la encrucijada en que estamos. La cuestión es que en la política hemos dicho el actor principal no son individuos ciudadanos como propone la visión liberal de la política que surge de la revolución francesa y que en realidad es un gobierno pensado desde la burguesía. La burguesía son en el fondo los propietarios del capital o de las empresas. por definición son absoluta minoría porque en una fábrica hay uno o dos propietarios y hay cincuenta, cien, cinco mil, cincuenta mil obreros. Quiere decir que hay uno o dos ricos y hay cincuenta mil que no son tan ricos y algunos de ellos son verdaderamente pobres. Entonces, ¿cómo se las arregló? el pensamiento burgués liberal de la revolución francesa que surge en el siglo XVIII para que una minoría logre ejercer el poder en nombre de la mayoría y eso se llamó democracia liberal. ¿Cómo? Pues lo que tienen el poder económico son los que logran imponer los candidatos que por último el pueblo y las mayorías eligen, no confirman porque ya hay candidatos presupuestos por esas minorías. No creamos que es el pueblo el que eligió. En Estados Unidos hay primarias y se va haciendo esas primarias en todo el país nos retumba el el aparato pero no podemos escuchan bien los del fondo más o menos pero a mí me rebota aquí piensa en Estados Unidos cómo cómo es ese sistema democrático representativo significa que como no puede haber democracia directa tiene que haber democracia representativa ahora tampoco escuchan sí bueno tiene que haber un representante de mil uno o diez mil uno y hay que elegirlo para eso en Estados Unidos se hacen primero candidaturas pareciera que fuera cualquier ciudadano que se propone ahora están ellos ya proponiendo sus candidatos para el año próximo hacer su elección quiénes son son ciudadanos simples de la calle obreros sindicalistas primero son casi siempre millonarios ¿por qué? porque para dar los primeros pasos del candidato hay que tener mucho dinero para empezar a usar los medios en los diarios en la televisión y ahí todavía no se escucha ¿qué hacemos? porque yo estoy forzando mi voz y me voy a quedar a ver ahora tampoco un poco un poco mejor qué problema claro porque esto me está apuntando a mí y tendría que apuntar a ustedes a ver cómo hacemos al equipo una cosa no podemos invertir esto por lo menos que vaya para allá bueno 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 se escucha ya bueno mira avánzalo un poquito y ponla más derecha más avánzala el pie el pie y dobla 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 más más ahí ahí se escucha al fondo bueno los candidatos ya tienen que tener un cierto capital para poder promover su persona pero a su vez aún los que logran no tener tantos recursos y empiezan a tomar dólares de donde sea para que de a 50 dólares logren tener un poco más de fondo como lo logró Obama son los candidatos posibles entre los que se van eligiendo los que van quedando en sucesivas elecciones en distintas partes del país pero ahí entonces de nuevo los medios la mediocracia que llamamos o es decir cracia poder los medios son los que que van imponiendo un candidato y ese candidato se va imponiendo con el apoyo de los grandes capitales que son los que pueden apoyar la propaganda y al mismo tiempo crear un consenso entonces por último aparecen los candidatos que no ha decidido el pueblo directamente si no lo ha producido los ha elegido una minoría de por ejemplo en Estados Unidos los dos partidos hegemónicos y entonces después se vota y la gente va y vota y cree que su voto ha elegido al candidato lo que ha hecho es confirmar el candidato ya elegido y eso no lo hizo el pueblo o es decir es una apariencia de hegemonía que tiene la minoría que son los que tienen los grandes capitales y el pueblo pueblo que es pobre en el fondo confirma los candidatos elegidos y eso no es lo que voy a explicar enseguida la democracia eso es una aparente democracia y representativa representativa porque el pueblo elige elige no ven me confundo no elige confirma el pueblo confirma los candidatos elegidos y estos entonces ahora ejercen el poder de arriba hacia abajo y entonces van a ejercer el pueblo ha jugado su única participación una vez cada seis años o cada cuatro poniendo un voto en principio castigando al mal gobernante anterior si pudiera tener los medios de expresar su opinión y a veces ni la puede expresar porque no tiene los medios pero además los medios también forman y crean la opinión del mismo pueblo miren como Televisa antes nos creó nos creó creó al pueblo mexicano que Peña Nieto pues era el único candidato posible ni siquiera el PRI lo eligió lo eligió la televisión y Peña todos los días aparecía en la televisión no como propaganda sino haciendo obras en el Estado de México lo cual tenía que pagarlo con miles de millones a los medios y donde sacaba ese dinero y bueno lo sacaba del Deschamps lo sacaba de todas las corrupciones porque se le permitía que los gobernadores robaran pero cuidado tenía que dar buena parte al partido para crear la opinión puede decir que la gente misma por fin le creaba desde los medios la opinión de que tal persona bueno era lo mejorcito que había y los demás del propio partido eran desacreditados el caso el caso de Peña fue notable ni siquiera se eligió en el PRI era ya inevitable que fuera y eso lo creó los medios de eso se llama democracia eso no es democracia eso es una especie de oligopolio de un sistema donde el capital gobierna y crea los candidatos que a su vez sirven al capital después y es lo que ha pasado toda la burocracia mexicana estaba ligada a toda la corrupción de el poder gubernamental porque un estado ya lo dije pero lo voy a repetir un estado tiene tres tipos de gobierno o mejor tres estructuras del ejercicio del poder el poder gubernamental el poder administrativo y el poder participativo el poder gubernamental gobierno viene del griego y significa el piloto del barco el gobernado es el que pilotea el capital capitán del barco y ese se elige y gobierna cuatro seis años y se cambia quiere decir que esta parte se cambia mientras que el poder administrativo es toda la burocracia son todos los empleados del estado que son empleados por lo tanto trabajan treinta cuarenta años y se jubilan pero ese poder es también un poder porque el administrador sabe cómo distribuir las cosas y también puede corromperse de hecho entre nosotros estaba corrompido el poder participativo sería instituciones donde el pueblo elegiría a organismos que en la base serían de democracia directa y que a su vez exigirían al poder gubernamental aceptar las necesidades del pueblo eso no lo existe en el estado moderno no hay poder participativo del pueblo se juega todo en una elección de la autoridad pero vuelvo a decir no es elección es confirmación quiere decir que el pueblo tiene muy poca actividad en una democracia representativa confirma el candidato que la minoría ha elegido y luego lo aguanta hasta la próxima elección que lo que podría hacer es no elegir otro candidato del mismo partido pero como mientras tanto el poder económico va a influenciar por los medios al pueblo el mismo pueblo desorientado no va a veces ni siquiera poder expresar un argumento de por qué el gobierno actual es malo y no voy a elegir un igual en el futuro y es engañado y entonces el pueblo vuelve a elegir uno del mismo partido que no cambia las cosas sino que la continúa hemos tenido desde Cárdenas 34 hasta ahora un mismo tipo de gobierno corrupto que ha ido creciendo en su lejanía del pueblo hasta que ya fue inevitable su caída porque no se sabía cómo tapar el desastre del país y entonces fue el primero de julio y todos estamos contentos del primero de julio pero el país era un desastre y el desastre es presente no es pasado lo que ha pasado en Sinaloa es el gobierno anterior mostrando sus frutos y ahora quien lo domestica a ese crimen que está ligado a la policía ya al ejército ya al gobierno ya a los capitales ya a todo y que los más ricos también lavan el dinero de la droga y la droga se difunde y esto es apoyado en el fondo por Estados Unidos no quiero ser pesimista pero veamos la situación y no pongamos las campanas a vuelo diciendo ah no se ve efecto y la criminalidad sigue creciendo y no cómo no va a ser si el sistema ha sido corrupto y ha aumentado la corrupción ¿de qué se trata un Estado legítimo? surge desde una idea que es la siguiente en la política he dicho los actores no son los simples ciudadanos individualmente todos nosotros sino que es un colectivo que es un pueblo y el pueblo no son individuos sino que son los individuos ligados en una comunidad sepamos o no sepamos creamos que hacemos nuestra vidita independientemente de los demás pero estamos completamente integrados en una comunidad por nuestra lengua nuestras tradiciones por la vida cotidiana por todo lo que nos constituye entonces hay una comunidad ahí es donde está el concepto fundamental de lo que voy a llamar democracia y a su vez la legitimidad y es lo que se corrompe la comunidad son muchos individuos y como son muchos deben ponerse de acuerdo la especie humana somos demasiados somos como seis mil millones de seres humanos somos una verdadera ya peste en la pobre tierra porque los animales cuando son muchos leones ya no tienen que comer y se mueren de hambre porque no tienen más que comer y entonces lo que comían que podrían ser cebras en el áfrica pues eran pocas porque había muchos leones y entonces como los leones ya no tienen que comer se empiezan a morir las cebras pueden volver a crecer y hay un equilibrio biológico que no permite que algunos se reproduzcan tanto mientras que el ser humano como se puede poner de acuerdo puede lograr superar contradicciones puramente llamaría yo de la vida animal y eso es gracias al ponerse de acuerdo la organización mínima o primera que tiene un grupo de leones se llama el macho dominante hay un macho y tiene muchas hembras que producen cachorros y el grupo está ahí pero no logran dos leones hacer una alianza y decir vamos a hacer una alianza entre dos leones esto supone más hembras y podemos tener más cachorros porque para llegar a un acuerdo hay que poner condiciones y hay que tener ya desarrollo mental y eso es lo que tiene el ser humano solo y por eso nosotros podemos crear instituciones en donde no haya una familia ni un grupo de familias en un clan clan que pueden ser 500 personas ni un grupo de clanes que forman una tribu ni un grupo de tribu que forman una nación y cada vez más y más seres humanos que gracias a la comunidad se pueden poner de acuerdo 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 nos ponemos de acuerdo como el ser humano es el único que puede ponerse de acuerdo el león no puede ponerse de acuerdo los pájaros no pueden ponerse de acuerdo pueden hacer los pájaros grupos de pájaros miren las mariposas que vienen de Canadá y que llegan hasta aquí y hacen 5000 kilómetros tienen capacidad a un cierto nivel de acuerdo porque respetan a aquellas que tienen más orientación y van recorriendo año por año el mismo recorrido de Canadá a Estados Unidos hasta llegar a México pero en realidad eso es instintivo y dura millones de años sin modificación no tiene mejoras porque si ahora cambian las condiciones y los campos por donde pasaban y se asentaban para alimentarse y poder beber le ponen pesticidas las pobres mariposas se mueren y no llegan aquí y no saben cómo defenderse de los pesticidas el ser humano sí el ser humano por su inteligencia es capaz de solucionar las contradicciones quiere decir que ponerse de acuerdo es la esencia de la organización de la comunidad y de la política la política es un modo de sobrellevar la posibilidad de vivir en comunidad la política es eso y qué significa ponerse de acuerdo este punto es el más difícil quizás de pensarlo pero ahí está el último punto ponerse de acuerdo significa que cada uno deberá expresar sus intereses y lo que piensa hacer y puede haber posiciones contradictorias que uno piense que hay que hacer uno y el otro piensa que hay que hacer dos y el otro piensa que hay que hacer tres y bueno ahí no hay acuerdo y no sabemos lo que vamos a hacer entonces tenemos que debatir en comunidad y llegar a una solución para todos obrar en ese camino yo definí el poder como la afirmación de la vida consensual si cada uno quiere afirmar la vida como egoístamente quiere entonces no puede reproducir su vida porque no hay vida comunitaria si no hubiera comunidad ¿quién de nosotros sabría prender el fuego? esta noche llego a mi casa no hay gas ni electricidad ni electricidad y tengo que prender el fuego ¿quién lo haría? ninguno de nosotros sabe prender el fuego nos moriríamos de hambre pero gracias a que los tenemos es que hay unos que son los especialistas en prender el fuego y otro tener la lámpara eléctrica eléctrica y nos da luz y otro que hace el vestido y otro las mesas y son funciones sociales hechas en base a una estructura de acuerdos entonces tenemos que llegar a acuerdos ¿cómo llegamos a acuerdos? la única manera que el ser humano tiene es argumentando dando razones yo creo que lo mejor que hay que hacer es por ejemplo potenciar la extracción de nuestro petróleo para así tener energía propia y no importar petróleo y además tener refinerías para producir gasolina y no tener que importar gasolina pongamos y entonces llegamos a un acuerdo pero un acuerdo suponen argumentos que destruyen el argumento contrario hasta llegar a uno que se impone en el que todos estamos de acuerdo pero para que sea democrático y aquí viene el punto deberían en el caso ideal cada uno de los participantes de la discusión primero tener igualdad no sería asunto que uno fuera el rico y otro fuera el pobre y entonces el rico como tiene más poder en un momento la argumentación le dice al pobre calladito porque si no te echo de la empresa y el otro como depende del que tiene dinero ya no argumenta más y el que tiene dinero impone su juicio pero puede ser malo tendríamos que tener iguales derechos y poder argumentar cada uno esa igualdad en la posibilidad de argumentar y poder participar no es asunto que yo yo voy a enviar a alguien que va a discutir por mí yo tengo que estar ahí entonces miren las condiciones yo debo poder participar yo debo ser respetado con igual derecho que todos los otros igual derecho y no puedo imponer mi opinión por la fuerza o hace lo que yo quiero te pego un tiro ah bueno estoy de acuerdo con usted pero estoy de acuerdo no porque estoy convencido sino porque me matas quiere decir entonces que es participación simétrica con igualdad sin violencia y es una violencia que un pobre se le compra un voto porque el otro como se está muriendo de hambre pues le viene bien el dinero entonces eso es una violencia contra su opinión posible entonces vean ustedes si todos los participantes quiere decir que todos deben participar tienen igual derechos y sin violencia logran un acuerdo ese acuerdo es válido es un poco complicado pero después se va a aclarar válido significa yo participé con igual derecho que todos yo propuse mi opinión me la destruyeron porque me demostraron que no servía y entonces yo acepté la que se me impuso como la más interesante para el caso y entonces yo ahora digo al que dio la opinión tres tres voy a decir que el acuerdo fue sobre la opinión tres y la uno y la dos se descartaron yo puedo decir yo opiné racionalmente con iguales derechos y sin violencia lo que pasa es que mi argumentación se me vino abajo porque el otro tenía razón y ahora yo acepto su opinión como mía porque ya no tengo objeciones y entonces el que todos acepten un acuerdo eso es lo válido y validez que es una palabra más abstracta miren validez significa que el acuerdo adoptado es aceptado por todos como el mejor o al menos por la mayoría porque porque la unanimidad no es siempre posible mejor es imposible y por lo tanto habrá un 80% que está de acuerdo con la opinión tres pero puede haber un 20 que esté de acuerdo con la opinión uno y esa es una minoría pero esa minoría va a tener va a tener que aceptar la mayoría porque es la única manera que tenemos de tener acuerdos si no seguiría cada uno por su lado y estaríamos luchando cada uno por su lado y no habría instituciones y nos moriríamos de hambre porque cada uno haría lo que quiere y no hay organización pues nos morimos la posibilidad de la afirmación de la vida es porque tenemos instituciones que cumplen con los momentos de la vida unos producen alimentos otros nos traen el agua el otro produce la electricidad el otro y son mire Sahagún decía que los aztecas tenían 360 oficios oficios agricultor comerciante militar los que hacían los jódices los que hacían la adoración de los dioses para que todo funcionara era una sociedad complejísima cada uno cumplía su función y como había un sistema y cada uno cumplía su función 1, 2, 3, 4 el sistema funcionaba y los aztecas claro dominaban otros pueblos que eran más pequeños o menos organizados ese es también el tema después lo veremos en su momento que unos pueden dominar a otros si están mejor organizados validez en la política se llama legitimidad legitimidad de un gobierno poder gubernamental de un gobierno la legitimidad de un gobierno se funda o decir está apoyado el fundamento es este es el fundamento y lo otro se apoya acá el poder se funda en la legitimidad y la legitimidad es el acuerdo de los ciudadanos que esa persona la hemos elegido yo también cada uno todos de acuerdo para que gobierne en nuestro nombre pero si por ejemplo yo no participé porque no me dejaron elegir a la autoridad entonces yo digo eso ese hombre tendrá legitimidad para los que lo eligieron pero no para mí porque yo no lo elegí o si yo no tenía igual derecho yo puedo decir a mí me obligaron pero yo no estaba de acuerdo a mí me violentaron por lo tanto no le doy autoridad y entonces la autoridad no se puede apoyar en mí porque yo soy un disidente en contra mientras que si todos están apoyando a la autoridad porque lo eligieron cada uno participó con iguales derechos y sin violencia no puede decir no yo no te elegí no yo te elegí me puedes traicionar y te voy a entonces exigir que cumpla lo que me habías prometido pero eres legítimo y la legitimidad da poder al poder los gobiernos anteriores habían perdido legitimidad sabía uno que el pueblo no los había elegido que habían sido impuestos por fraude y que no eran competentes miren lo que estamos descubriendo ahora del antiguo presidente el antiguo presidente estaba directamente ligado a enormes corruptelas corrupción y se han manejado miles de millones de pesos y hay un abogado que está preso porque era el abrogado que llevaba la cantidad de dinero que cada uno robaba y lo ponía en Andorra ¿sabes? Andorra ustedes dirán ¿dónde queda ese país? no pues mire entre entre España España y Francia están los Pirineos y en los Pirineos hay una ciudad que es más chiquita que que Iztapalapa y se llama Andorra y tiene bancos y ahí estos mexicanos metieron miles de millones de pesos en un paraíso fiscal en Andorra y ahora se le ha descubierto y si siguen los juicios va a ir medio mundo preso el señor Deschamps es lo mismo el Romero Deschamps 26 años robando de manera fenomenal y por lo tanto uno no puede dar legitimidad a ese gobierno que uno sabe que surgió de un fraude y que roba al pueblo de manera sistemática en vinculación con los carteles de la droga la criminalidad que también ha entrado en la policía y en parte el ejército y en el jueces y en la suprema corte de justicia donde ahora un miembro del suprema corte de justicia renuncia porque él también ha aprobado lavado de dinero de la droga y cometido crímenes en la cuestión de los secuestros en la droga y en otros horizontes en la suprema corte de justicia no tenían legitimidad ¿por qué? porque no fueron apoyados por una honesta y limpia participación del pueblo en su elección o mejor en la confirmación de los candidatos que hacía un partido que a su vez elegía el candidato para que se apoyasen todos los grupos corporativos y cada uno robara en su horizonte uno robaba en Veracruz cantidades pero no crean que robaba para él parte para él y parte para el PRI para poder hacer la campaña de fraude entonces se los perdonaba porque pasaban dinero ¿se acuerdan los mil quinientos millones que recibió de ya el sindicato de petroleros? no se los comió él solo se habrá comido doscientos o trescientos millones pero todo lo demás lo dio al estado para poder hacer la propaganda y entonces convencer al pueblo y desorientar al pueblo para que los eligiera era todo una corrupción por eso que luchar contra la corrupción no es tan fácil está en los en todos los momentos del estado de las empresas porque antes el argumento del capitalismo era ah las empresas del estado están mal administradas hay que privatizar para que entonces sean honestamente llevadas a cabo ahora sabemos que hay como ciento cincuenta instituciones que fabrican facturas falsas para no pagar impuestos los propios grandes capitalistas y ahora que se propone entrar a castigar duramente primero a los que producen las facturas y luego el que usan las facturas falsas el PRI y el PAN se oponen a que se ha considerado un crimen el falsificar una factura como eso quiere decir que están apoyando la producción de facturas falsas con la que no pagan impuestos al estado y roban al pueblo la el capital privado y entonces ya el estado había sido corrompido y las grandes empresas estaban corrompidas y la Otebrecht gran transnacional brasileña tenía hasta un edificio con una sección con directores y empleados y todo que estaba dedicado a la corrupción de todos los estados de América Latina ofreciendo a los que decidían las grandes obras de los estados que dándole unos cuantos millones al secretario o a los que decidían les tomaban los proyectos de Otebrecht y aquí tenemos a Lozoya profugo que recibió más de 10 millones de dólares pero no él y también él porque claro el moche como dicen también se lo apropiaba y lo demás se lo estaba dando al PRI para las campañas democráticas que no era más que una fachada porque la democracia ahora podemos definirla la democracia es un sistema de legitimación sistema de legitimación es decir es muy complejo el sistema pero su esencia está en que el ciudadano personalmente y con igual derecho que todo otro ciudadano sin violencia pueda confirmar el candidato propuesto por un partido el cual ha sido a su vez elegido por una élite lo cual ya en el caso nuestro ni es democracia pero entonces democracia es no ir a votar es un sistema de legitimación y entonces miren el partido morena quiere ser democrático quiere usar la elección de sus dirigentes y de pronto aquellos que saben que no van a ser elegidos porque nunca han participado en el partido porque no se les ha visto la cara en ninguna reunión de base ni han encaminado ningún movimiento social en las calles acordémonos que el presidente se vino caminando desde la de tabajo hacia el distrito federal e iba a la cabeza de un movimiento donde están los que se proponen como presidente de morena a la cabeza de un movimiento social hay una pero los otros tres de ninguna manera y son entonces le tienen miedo a la democracia porque le tienen miedo a que la gente vote lo que querrían es una encuesta cometió el presidente una propuesta yo digo cometió una propuesta hizo una propuesta pero al ver el significado dijo es una buena propuesta y como no están los estatutos de morena pues hay que cambiar los institutos y para eso hay que hacer una asamblea y ya no se puede hacer así que no hay encuesta pero los que están colgados de arriba no de abajo quieren la encuesta y son los dos que son diputados o están en la parte burocrática del gobierno porque son los que vienen de arriba hacia abajo cambio la que viene de abajo hacia arriba por ejemplo una Berta Luján ella ahora le están encontrando también una posibilidad de dejarla fuera eso vamos vamos a ver qué significa legalmente pero entiéndase el estado democrático es aquel que ejerce un sistema de legitimación tiene que ser el pueblo el que de manera directa vote y miren cuando se pidió que se volviera a contar voto por voto se le dijo eso no es legal y como el que luchaba para que se contara voto por voto dijo hay que contarlo eso es legal y entonces dijo al diablo con las instituciones porque lo que se ocultaba era un fraude y como era un fraude había que contar el doctor Héctor Díaz Polanco tiene un libro sobre cómo se produjo el fraude electrónico y se demuestra de la siguiente manera muy simple yo me acuerdo que se estaba mostrando en las últimas horas cómo se acumulaban los votos entonces subía el candidato del entonces PRD venía después el PAN y venía mucho más abajo el PRI y cuando empezó a llegar a la final este siguió así pero este de pronto subió y le ganó por 0.46 en la final como dice en la carrera en el sprint final del maratón pero lo notable es que el PRI se quedó horizontal no creció más qué pasó los votos del PRI estos se arregaron aquí los del PRI fueron al PAN y Calderón ganó por el 0.46 eso es ilegítimo porque no es democrático ¿por qué? porque se valió de una formulita electrónica y permitió entonces al que no tenía mayoría alcanzarla a último momento y esto se puede probar porque no podía ser que el PRI se estabilizara de tal manera y al final ya no tuviera más votos sino que lo que pasaba es que los votos se los pasaron al PAN y ¿por qué del PRI? porque estaba perdido estaba muy atrás no le iban a sacar votos al PRD de ese momento porque era muy evidente y hubiera sido una protesta que el PRD no creciera y el PAN sí entonces hubo un artificio pero eso supone que entonces ya no perdió validez perdió consenso perdió legitimidad y desde ahí empieza el aumento de pérdida de legitimidad hasta el primero de julio que fue ya el derrumbe entonces entiéndase que la democracia no es votar el votar es un momento de la democracia pero la verdadera sentido de la democracia es la participación de los afectados que es la comunidad todos con igual derecho valemos uno todos lo más sabio y lo más ignorante lo más rico y lo más pobre lo más con mayor edad y menor edad hasta una cifra 18 años 20 años 22 según las constituciones pero alguno podría decir es injusto porque si alguien tiene más experiencia tendría que valer más pero sería imposible calificar el voto por eso que desde hace miles de años en los reinos fenicios de la mediterránea ciudades como Biblos Sidón Cartago estaban dominados por una asamblea claro que los fenicios eran grandes comerciantes y esa asamblea era de los grandes mercaderes pero de todas maneras surgió la idea de una asamblea donde todos tenían un voto y discutían y por último decidían por votación quién cuál era el acuerdo y ya no tenía monarquía sino que era un grupo ese grupo aristocrático cuando se llega al pueblo en el siglo 18 con la revolución francesa y se perfecciona ese sistema es el actual entonces la institución de la esfera de la legitimidad es la democracia pero no es lo mismo que las instituciones de la afirmación de la vida que es el contenido de la política tener energía propia poder producir gasolina está ligada a la vida el reformar la producción del campo y crear y crear alimento para no importar está relacionado la vida tener agua tener electricidad esos son elementos de las instituciones materiales del Estado mientras que esto son las instituciones voy a usar una palabra difícil pero para que nos formemos más profundamente en política estas son de procedimiento procedimiento me enfocas esto para que se pueda leer porque si no los que están viendo no ven procedimiento qué procedimiento se emplea para llegar a un acuerdo y fundamentar la legitimidad del ejercicio del poder gubernamental lo he dicho con mucha precisión si se ponen a estudiar ya entenderían lo que he dicho si no se ponen a leer un poquito les resbala por las neuronas y no queda nada pero tenemos que formar un poquito de lo que se trata es de comenzar a hacer una escuela en Morena de política donde un millón dos millones de personas hay 130 en el país sepa un poco de política pero no que la última noticia la zancadilla que hizo un político o que se robó otro sino los conceptos fundamentales de la política el principio material de la vida son las instituciones que producen los medios de la reproducción de la vida el alimento digo la energía etcétera pero eso necesitan además el que sean realizados por una autoridad del Estado el Estado y para que este pueda proceder tiene que tener fuerza pero no la fuerza de la violencia o de la dictadura sino la fuerza del consenso la gente está de acuerdo y estoy de acuerdo porque yo lo elegí libremente y yo no me lo impusieron entonces la legitimidad da fuerza al poder y esto es el tema hay instituciones de legitimación del ejercicio del poder la elección el voto es el primer momento solo el primer momento pero después hay muchísimas otras instituciones que tienen que arreglar cuando hay conflicto entre los ciudadanos desde las más antiguas sociedades había un juez ¿cuál es la función del juez? la función del juez miren cómo es el juez es necesario en una sociedad porque la sociedad tiene que producir un cuerpo del derecho las leyes ¿qué son las leyes? son acuerdos que hace la sociedad por sus representantes cámaras de diputados senadores acerca de todos los momentos de la vida por ejemplo en la calle el auto tiene que ir una cierta dirección la calle ya división del norte tiene doble tránsito pero si no hay una ley que fije cuál tiene una dirección y cuál tiene otra dirección cada uno andaría como quiera ¿y qué pasaría con cuatro millones de autos del distrito federal? un embotellamiento eterno no se podría andar estaría todo congestionado un embudo total dejaríamos de usar de usar auto porque no habría para qué usarlo si no habría manera de moverse hay que decir en esta calle todo en esta dirección ah es que a mí no me gusta si a usted no le gusta va preso o le sacamos el auto ah no yo estoy en contra de la policía cuidado en un sistema que funciona decidimos cuál es la dirección de la calle ¿estamos de acuerdo? estamos de acuerdo ¿y qué hacemos con los que no cumplen el acuerdo? tenemos de alguna manera ponerlos en disciplina por lo tanto acordamos que tiene que haber una policía de tránsito si es justa si no dice nos arreglamos porque entonces no esa policía permite lo irregular mediante un moche que se lo guarda el policía y es una mordida eso es contra la ley entonces la ley fija las conductas de los ciudadanos dentro de una estructura de funciones y todos tienen que cumplir porque entonces cuando yo llego a mi casa aprieto el correspondiente botón se prende la luz ah digo hay luz pero si yo aprieto y no hay luz digo ah y el CFE en la compañía de electricidad no funciona no tengo luz y entonces me queda oscura él tiene que cumplir su función yo cumplo la mía el otro cumple las leyes fijan las estructuras que cada uno debe cumplir en la sociedad pero los individuos y ahora son los individuos pueden pueden no cumplir la ley y eso es una falta de ilegalidad y para eso entonces necesitamos jueces pongamos que fueran justos los jueces y justo las leyes lo que no acontece en México pero pongamos el caso ideal entonces el juez conoce la complicada estructura de todas las leyes y si yo he hecho tal cosa puede juzgar lo que yo he hecho y si he cometido algo en contra de la ley debo reformar mi conducta y adecuarme a la ley acuérdense aquel cuento del rey Salomón de que además de rey era juez entonces dos mujeres de pronto disputaban el cual era la madre del niño porque se ve que había nacido y una decía es mío y la otra decía es mío es un conflicto entre dos individuos y claro era una justicia muy primitiva todavía y entonces el juez que era el rey Salomón tenía mucha viveza y sin demasiado derecho dijo bueno si el niño es de ustedes dos la vamos a cortar por la mitad le damos la mitad a cada uno la que la que era madre del niño dijo no por favor no no me lo mate y la otra dijo bueno si es justo y entonces el rey dijo bueno señora usted que defendió al hijo es suyo se lo dio y la otra se quedó era un juez que funcionó no por una ley establecida por un congreso funcionó por una razón cotidiana de inteligencia había otro que un político muy popular en un país del sur que de pronto había habían robado la montura de un caballo entonces reunió a los a los 20 peones y le dio a todos un pedacito de madera y cada uno tenía su y él dijo el que robó la montura le va a crecer el palito y entonces agarró y vio a uno que le había cortado un pedazo era un juez inteligente pero sin juez sino de sentido común pero ese como le iba a crecer el palito le cortó un pedazo para que no se viera y ahí se vio que era bueno el juez es el que dictamina acerca de los conflictos de individuos y entonces por eso hay una institución de jueces que deben ser justos que no es nuestro caso tampoco también aquí está la elección de los gobernantes no es legítima se compran votos y se hacen fraudes antes los jueces se inclinan al que tiene más dinero y el pobre sale siempre culpable entonces no hay estado de derecho el estado de derecho es cuando hay todo un sistema que funciona y miren todas las instituciones que hay de legitimación en la en la 20 tesis de política en la página a ver donde en la página 64 yo pongo el esquema de las instituciones del derecho abajo está el poder ciudadano o el poder participativo del pueblo es lo que he llamado la potencia el pueblo este a su vez debe en primer lugar mostrar que se necesita ah pero mejor empiezo al revés no voy a empezar al revés el poder político se da en la comunidad entonces el poder político político se da en el pueblo en la comunidad este poder es indeterminado y entonces debe de alguna manera tener una estructura primera y esa estructura va a ser la constitución acuérdense hidalgo y los patriotas luchan contra España sin ley o decir eran ilegales porque la ley era de indias y entonces no tenían ley todavía entonces el pueblo se decide a institucionalizarse crear instituciones de legitimación y la primera de todas es la constitución y por eso es un poder constituyente la constitución es la estructura de la política debajo de todas las instituciones de paso toda transformación exige una nueva constitución por ahora no se ha hablado nada pero habrá que pensar la que tenemos es del 17 ya tiene más de un siglo y está yo digo siempre recauchutada por todos lados que ya no queda nada de la primitiva hay que hacer una nueva constitución donde quede garantizada la cuarta transformación para el futuro de esta cuarta transformación que puede durar mucho tiempo pero hay que hacerlo entonces la constitución es el poder constituido que comienza por los derechos humanos que reconoce y en cada etapa histórica los derechos son distintos la revolución francesa ya 1889 1789 habló de los derechos humanos pero al mismo tiempo los franceses que hablaban de los derechos humanos sacaron un código para Haití que era una colonia francesa que se llama Lecotte Noir el código de los negros y donde decía que los esclavos son esclavos y como entonces había una declaración de los derechos humanos en Francia y los afros de Haití eran esclavos y no ciudadanos en realidad la declaración de los derechos humanos burgueses del siglo 18 son eso declaración de la burguesía y no de la humanidad las colonias no tenían derechos todavía tuvimos que luchar contra esos derechos pero en fin primero se declaran derechos una futura constitución en México exigiría una nueva lista de derechos humanos en Ecuador justamente Correa que estos días hemos visto lo que ha pasado en Ecuador le dio derechos a la naturaleza no solamente al ser humano muy interesante derechos ecológicos que impiden por ejemplo la agricultura transgénica de Montesanto constitucionalmente en Ecuador no se puede plantar ese tipo de vegetales modificados genéticamente bien bien nuevas derechos y es una estructura de la política y el estado esto a su vez estatuye un poder legislativo porque porque la constitución es la estructura procedimental del estado es decir la estructura de cómo se va a proceder en ese estado el estatuto del estado y para que sea posible tiene que crear un poder legislativo para que la concrete en cientos de leyes particulares y eso entonces ya es un sistema del derecho que lo propone el poder legislativo un sistema del derecho que son todas las leyes y los capítulos internos y para eso para garantizar la aplicación del sistema de derecho aparece el poder judicial el poder legislativo crea las leyes el poder judicial las aplica en caso de conflicto entre los ciudadanos y cuando lo hace ahora se habla de estado de derecho y digo en México nunca ha habido estado de derecho ¿por qué? porque al principio éramos colonia y por lo tanto no teníamos constitución si no era el rey que gobernaba las leyes de India gobernaba dictaban los mandatos pero no votados por el pueblo sino impuestos por la metrópolis España los jueces eran los haidores y los haidores también lo ponía el rey de tal manera que cuando había conflictos siempre en favor del rey cuando se levantó Hidalgo y quiso liberar a México lo condenaron a muerte y dice porque se levantó contra su rey y su dios para ellos dios y el rey estaban juntos y el que se levantaba contra el rey se levantaba contra dios no hubo entonces en toda la época colonial estado derecho pero después tuvimos las cuatro transformaciones con Santa Ana no hubo estado derecho y terminó con el imperio de Maximiliano que tampoco logró proponer una nueva constitución la segunda transformación con Juárez si hubo una constitución pero al fin terminó con otro oaxaqueño que fue Porfirio Díaz que al fin se eligió siete veces y la democracia estaba en sus manos no había democracia cayó la tercera transformación fue la revolución que produjo con Cárdenas bueno en el 17 una nueva constitución mucho más avanzada que la anterior pero en el fondo nunca se pudo cumplir el que mejor la cumplió fue Cárdenas pero después fue decayendo hasta llegar a la corrupción total que hemos visto y estamos en la cuarta pero en la cuarta estamos empezando y no tenemos una constitución al nivel de lo que exige la actualidad quiere decir que en realidad no ha habido nunca un poder judicial que aplicase una constitución cuyo origen sea realmente el pueblo sino que hemos tenido estados más o menos corruptos de este caso si hubiera estado de derecho entonces el poder ejecutivo no el legislativo no el judicial sino el ejecutivo es el que ha de cumplir las exigencias de los reclamos del pueblo y esto le llamaríamos el poder obediencial del poder ejecutivo como el mismo Andrés Manuel lo dijo en algún momento yo ejerzo el poder obediencial del pueblo y nos falta dos derechos en México que tiene su fórmula primero el poder electoral el INE es una especie de poder electoral pero lo elige el ejecutivo y el legislativo legislativo quiere decir que el ejecutivo y el legislativo funda el INE y el INE tiene cierta autonomía pero no es elegido por el pueblo la constitución en Venezuela tiene un cuarto poder cuarto el legislativo el ejecutivo el judicial y el poder electoral el INE es elegido por el pueblo ahora el INE ha dicho que Berta Luján no puede ser elegida miren se metió en la esencia de un partido alguien quien no tiene Morena representación suficiente en el INE y uno de Morena en vez de atenerse a las exigencias judiciales de la Comisión de Honestidad y Justicia cuyo director es Héctor Díaz Polanco uno de los candidatos desprecia a la institución judicial del partido y recurre al INE al tribunal electoral el cual de pronto elimina una posible candidata de Morena y hay una intromisión del Estado sobre el partido vean ustedes el lío pero no elegimos nosotros al INE se nos impone y por último habría un poder aquí un poder participativo que lo puse acá del cual la modernidad no ha hablado y yo pienso hablar mostrar qué significa un nuevo quinto poder porque el electoral es el cuarto poder y el participativo es el quinto y eso está en la constitución venezolana y eso lo había pensado Simón Bolívar el gran libertador de la Gran Granada de la Nueva Granada o de la Gran Colombia Simón Bolívar escribió sobre los cinco poderes del Estado no los tres poderes como pensó la revolución burguesa francesa que tenía ejecutivo legislativo y judicial pero miren por ejemplo cuando se eligen los jueces judicial ¿quién lo elige? lo elige el poder legislativo y el poder ejecutivo quiere decir que son dos burocracias que eligen una tercera y entonces el poder judicial no puede juzgar a los senadores y diputados o al ejecutivo porque ha sido nombrado por ellos en Venezuela el poder electoral es elegido por el pueblo y el poder judicial es propuesto por el poder electoral y participativo no por el legislativo y el ejecutivo y entonces el poder judicial puede juzgar al poder ejecutivo al legislativo porque ha sido elegido por el pueblo esta es la estructura procedimental de la legitimidad el derecho que no tiene que ver con la agricultura producción de energía o gasolina esos son medios para la vida son instituciones que yo llamo materiales mientras que estas instituciones son la forma de ejercer el poder y se lo ejerce desde su fundamento que es la legitimidad y la legitimidad es el consenso del pueblo eso es la democracia no es hacer meramente una votación la votación es una parte del sistema diríamos así formal porque es la forma de elegir en México estaba completamente podrido todo esto todo esto porque porque empecemos la constitución había sido tantas veces modificada que ya no quedaba nada de la primera constitución del 17 dos por tres le cambiaban artículos y así se terminaron los ejidos y se cambió la propiedad de la tierra y todo el poder judicial hemos visto que fue elegido por el poder ejecutivo y legislativo en realidad no por el legislativo en los últimos 30 años prácticamente no existía el poder legislativo estaba completamente dominada por el ejecutivo y no era ni siquiera una monarquía una monarquía todavía el rey tiene ciertas obligaciones esto era el despotismo del sistema ejecutivo y además corrupto y corrupto económicamente lo que se va a ir probando es la participación en la apropiación de dinero del estado por parte de los últimos presidentes o de muchos anteriores que han pasado a ser la aristocracia financiera del país y los grandes millonarios han sido los que Carlos Salinas de Cortari entregó las grandes empresas del estado empezando por Telmex que no de cualquier lado sale la riqueza de alguien que lo ha sabido ministrar hasta con un cierto sentido nacionalista luchando contra las nacionales transnacionales extranjeras pero no fue un milagro propio el tal gran capitalista mexicano sino que se le atribuyó Telmex que con dos años de ganancia pagó lo que pagó por la compañía que prácticamente se la regalaron y esos están ahí en el ambiente y no crean inocentemente viviendo luchando para recuperar el poder y este poder enorme financiero y capitalista está vinculado al problema de la droga al lavado de dinero a la criminalidad a todos los estamentos y entonces tenemos un sistema que no tiene fundamentación ética cuando se habla de la ética y la política se está hablando del fundamento y el fundamento es la voluntad del pueblo el pueblo no se ha podido expresar y ahora que empieza a expresarse miren las dificultades aún del partido que quiere gobernar como pues en Jalisco aparecieron unas bandas con armas para desarmar un acto totalmente pacífico de un partido que no se imaginaba una tal respuesta porque podría haber puesto alguna protección pero no lo imaginaba pero son los métodos del sistema vigente hasta ahora que hay que desarmar un sistema para armar el nuevo y los dos cosas al mismo tiempo uy es muy complicada la cosa y por ahí a uno le entra un poco de pesimismo si podremos hacerlo sobre todo a la sombra de un Estados Unidos decadente y con un gobierno realmente nefasto hoy salió en la jornada un artículo de Fisk Fisk es un gran periodista inglés que vive en Líbano y tiene una visión del Medio Oriente extraordinaria y compara a Estados Unidos hoy con el Imperio Romano decadente y muestra que los últimos Césares Romanos fueron tan locos como Trump y si no miren Nerón que quemó Roma y otros corruptos también y se vino abajo y indicaba Fisk elementos que nunca había pensado yo conozco mucho el Imperio Romano lo he vivido por el norte el África por el el norte del Mediterráneo los caminos romanos eran extraordinarios eran hechos con piedras de un metro por un metro enormes con 20 centímetros todas de piedra pero enormes y los carros andaban sobre esas piedras y como tenían sus ruedas protegidas por el hierro iban horadando las piedras entonces es notable los caminos romanos tienen unas vías pero en vez de salir como el ferrocarril son huecos que están hacia abajo donde caían las ruedas de el carro que tirado por el caballo iba a gran velocidad y no se salía del camino de piedra porque tenía las huellas bueno esos caminos en la decadencia romana dejaron de ser cuidadas y el imperio entonces tuvo mucha dificultad de transportarse y desde Alemania hasta el sur de Italia y Egipto se hizo inmenso y se cayó el imperio y entonces Fritz que este periodista que hace muy buenas críticas dice el imperio norteamericano está como el imperio romano decadente ha perdido el medio oriente ha sacado sus fuerzas de Siria ha dejado el norte de Siria que son los kurdos en manos de los turcos y en realidad el que ha empezado ahora a gobernar y poner un poco de orden en el medio oriente ya no es Bush ni Reagan antes ni los norteamericanos sino Putin ahora Rusia es la que está ordenando el medio oriente y Estados Unidos se quiere retirar derrotado en el fondo pero por desgracia retirándose el medio oriente ahora se va a ocupar de América Latina y entonces lo vamos a tener ahí duro porque si hubo unos años en que surgieron todos esos gobiernos progresistas de América Latina el kirchianismo Evo Morales en Uruguay Lula en todos los países Hugo Chávez etcétera fue porque Estados Unidos estaba ocupado en obtener el petróleo del medio oriente y nos había olvidado pero ahora que ha sido derrotado en el medio oriente vuelve a América Latina y lo vamos a tener que sufrir entonces le toca a Andrés Manuel un momento muy crítico geopolítica hablando geopolíticamente ustedes han visto el tema de las inmigraciones del sur que ahora se ha puesto una solución pro norteamericana le hemos creado una frontera sur de nosotros que aliviana la sur de ellos y entonces ahora somos nosotros los malos para Centroamérica y la Guardia Nacional que debía luchar contra el crimen y contra la droga y contra todo está luchando contra los pobres de Centroamérica es lo posible de no hacer eso sería posiblemente peor pero al mismo tiempo la corrupción interna se suma a eso y se ha vuelto muy complicada la situación por eso que es un momento grave político donde hay que tener mucha visión porque no se pueden pedir peras al olmo de un día para otro sino que va de a poco y Morena es esencial y si Morena es dividida entonces el presidente va a quedar como un general sin ejército y si queda y si queda un general sin ejército no gana más batallas aunque crea que puede ganarlas pero no puede entonces hay que salvar a Morena estas dos semanas que vienen porque la cosa está dura y estamos siendo invadidos por fuerzas que ven la importancia de Morena es Morena estratégica y entonces aún los que ya se hacen se están preparando para suplir al presidente en el futuro también quieren apropiarse de Morena adentro y los de afuera ni hablar la quieren destruir para poder entonces hacer fracasar a la cuarta transformación pero la teoría por eso es muy importante ir entendiendo todo lo que está aconteciendo desde una teoría y entonces esto es esencial para el partido yo espero que sea quien sea el próximo presidente le dé cierta importancia a una escuela de cuadros que cobre proporciones y no esta pobre escuelita que no recibe ni un peso porque también han estado luchando en estupideces entre algunos del partido y ahora es bueno que por fin tengamos un presidente potable y si es potable empecemos realmente a organizar esto que es la esperanza de México así que por hoy terminamos este tema el estado de derecho y su corrupción en realidad lo que observamos es su corrupción el próximo tema el 10 va a ser las instituciones de la esfera de la factibilidad factible es lo posible y es ahí donde yo voy a fundamentar mucho el que este gobierno es un gobierno posible no es el mejor de los posibles sino el realmente posible y entonces hay que apoyar lo que se está dando para mejorar la situación y abrir horizontes más positivos en el futuro los idealistas querrían una revolución de fondo pero no es posible en este momento por la situación geopolítica por la situación norteamericana y por la corrupción del estado mexicano que nos pesa a todos para ponerlo en funcionamiento como dice el presidente es un elefante reumático que está muy difícil de empujar y más que reumático está enfermo y ya vamos a ver si logramos salvarnos no se nos muera no se nos muera no se nos muera